...junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, ¡de antología! Este lugar hace honor a su reputación de ser uno de los rincones más cacofónicos del panorama futbolístico. No hay coro que pueda superar los voltios ni los decibelios que emanan de este recinto. Es tan amistoso como podría ser en estas circunstancias, pero se siente la rivalidad. Creo que sabemos lo que nos espera, sean cuales sean las circunstancias que existan cuando estos dos equipos se enfrentan. Perder no es una opción, lo que hace que sea otro enfrentamiento intenso y agresivo que mantendrá a todos al límite. ¿Cómo ve, doctor? ¿Ya quieren luego, luego empezar el partido? Ni se esperan. Pumas, frente a Guadalajara. Natán Silva, hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. ¡Qué buena bola daba con el cañonazo! ¡Una tajada decidida del portero! No lo hizo tan mal, para ser honesto, pero esta vez la respuesta del portero fue demasiado buena. ¡Huerta! Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. ¡Huerta! El referi indica tiro libre. Salvio. Salvio. ¡Gran cabezoso! Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque De un arco al otro, no los dan tregua Un pase que termina causándole molestia al jugador Solvio Parece una jugada de peligro Me gusta lo que están haciendo Es ese tipo de movimiento que podría terminar en algo bueno Jugado en corto por Solvio Se agrega un minuto al tiempo reglamentario Carga con todo por el flanco izquierdo Suena el silbatazo, es momento del mediotiempo A decir verdad, quizá este no era el partido que muchos esperaban Ya que a pesar de todos los esfuerzos no ha caído el gol Incluso los cracks deberían ponerse a reflexionar No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles Los jugadores están entrando al campo de juego Cambio Una vez más a jugar Guadalajara Guadalajara Tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo Han sido mediocres por lo menos Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar en las orejas Aquí lo tiene Tiene que hacerlo reaccionar Bueno, parece que tuvo un lapsus momentáneo Y se quedó corto de miras Porque tenía opciones a su alrededor Y ni siquiera levantó la cabeza Ojo que es buena ¡Es cañonazo! Le quedó el remate ¡Gol! La metieron, sube el tanto el marcador El estadio se cae Por fin la clavaron Y ahora pueden despegar El portero había tapado muy bien el primer remate Pero no pudo hacer nada con el rebote ¡Qué barbaridad, señor Martino! Y el portero es tan malo como usted Le regaló el gol Eso fue bastante rápido Y pensar que hace unos instantes Seguía en la banca ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores no entienden Que están todavía en el partido ¡Salvio! Ha luchado mucho para imponerse en este juego Eso hay que decirlo Es verdad La defensa contraria Ha sido muy rápida Deben cortarle los espacios Es obvio que lo consideran Todo un peligro Debes jugar más rápido En transiciones como esta ¡Avanza con todo! ¡Qué buen balón! ¡Atención con esta! ¡Esta puede ser! Consigue el pase Eso fue sin duda deficiente ¡Esta es la buena! Tiene mucho espacio ¡Cierrazo descomunal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese por el amor de Dios! Y justamente cuando todos estábamos ya escribiendo sus obituarios ¡Queda partido! ¡En el otro gol! Convertido en el minuto 69 Soberbia definición mano a mano Como los que saben Sí, muy bien resuelto Parecía que podía haberlo hecho con los ojos cerrados Una definición asombrosa ¡ixel, doctor! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda, añadirá más movimiento y fluidez en el último tercio de la cancha con sus pases. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Es vibrante, absorbente y muy entretenido. Cada jugador está dándolo todo. ¡Está libre y tiene Spock! ¡Se animó! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Muy buen intento. Reaccionó rapidísimo, pero no logró definir. ¡Hicieron una jugada en corto! ¡Qué buena intercepción! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. ¡Va por ese gol! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo fallaron esa! Puede que nos encontremos en un escenario en el que la siguiente anotación lo defina todo. Esta oportunidad desperdiciada pudo haber sido definitiva. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Milagroso aumenta y llega directo el balón. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el... Y suena el silbatazo por una vuelta. Hay un cambio en el campo de juego. Número 12. Entrará al campo... Gutiérrez. Número 22. Va a toda velocidad. ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Arremete hacia adelante! Rivas. ¡No queda mucho tiempo! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Quiere superar a la defensa! ¡Tres pitidos del silbato y todo termina! ¡Este partido se va a penales! Si los entradores fueran honestos, te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia. Pero es que necesitamos a un ganador. No queda más que reunir a sus jugadores y hacer que se enfoquen. Los dos equipos siguen empatados después del tiempo reglamentario. Así que los penales decidirán al ganador. Ahora vamos a la tanda de penales. Los especialistas estarán procurando tranquilizarse porque la presión es muchísima. ¡Es crucial meter el primer penal! ¡Gran atajada y el portero lanza un golpe al aire! ¡Portero contra portero! ¡A ver de qué cuero salen más correas, señor García! ¡Gol! ¡Firme, razante, convincente! ¡Es importante empatar aquí! ¡Ah, qué gran parada! Este hombre fue más listo que el delantero. Es como si el portero hubiera sabido exactamente a dónde iba a tirar. Si lo mete, serán ya dos goles de ventaja. Eso va a tranquilizar mucho las aguas. ¡Gol! El portero se fue al otro lado. Esto duplica su ventaja. Pierden por dos goles. Otra falla y tal vez se decida el partido. ¡Gol! Engañó al guardameta. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. ¡Dos goles por encima! Ahora el margen de error es cero. ¡El disparo gol! ¡La metió y siguen vivos en el partido, señor García! Cisneros. Va a cobrarlo. Si lo mete, ganan. ¡Brillante! Tenía que pararlo y lo hizo. Vaya lección de concentración, señor Martinoli. El portero adivinó la dirección del tiro y lo paró perfectamente. La paró y aquí termina todo. Guadalajara. Lo logró. Llevados a la ronda de penaltis, pero terminaron ganando con la fuerza de su personalidad. Fue una excelente victoria. El resultado justifica cualquier medio en un derbi. Quiero decir, ¿qué significa para los jugadores? Celebran con los aficionados. Todo el mundo está feliz. Recuerdo muy bien el sentimiento de mi época como jugador. Ha sido un partido extraordinario. Nos vamos satisfechos a casa. Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martinoli. Les agradecemos a todos. Doctor García, un placer.